muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vi estamos en otro capítulo más de quien chingin pack y el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva arma de pesca que va a venir de la región de fontaine tenemos aquí en la parte de atrás obviamente de kazuha ahí enfrente de obviamente ustedes tenemos donde se obtienen este tipo de armas al menos donde empezó a obtenerse que fue la primera vez en la zona de pesca bien para poder entrar y hacer esta misión primero que nada y vamos a retroceder un poquito en el tiempo tenemos que hacer una misión la cual nos va a permitir poder tener acceso a estas misiones vale esa la encontramos para aquellos que vayan empezando el juego la vamos a encontrar aquí vale con un personaje que es un pescador donde precisamente vamos a hablar con él y pues no va a dar acceso a las cañas de pescar bien primero que nada como dato importante antes de hablar del arma rápidamente el arma como tal son muy buenas vale todas las que han salido hasta aquí son muy buenas ahorita pues la la del arco que al parecer no es la que bueno de las dos que han salido de la peor cita de ellas que sería este arco de aquí vale que es el de sumero donde está a donde está este de aquí vale que es este del pescadito fin de las aguas es la que bueno no salió tan mal pero tampoco es que sea lo máximo pero bueno son armas que dan recarga en su mayoría y dan algunas habilidades que pues bueno permiten hacer cierto daño además de que se pueden refinar rango 5 y con eso ya le da un valor mucho más alto y por el lado de una suma tenemos la lanza vale el que no la tengo aquí precisamente porque aún no lo he sacado y obviamente que bueno que no lo saqué porque así puedo hacer este vídeo y explicarles vale que en este caso debería ser la captura anunciada tengo la ya la tengo que raro no la vi dice que ya está agotada entonces ya la tengo entonces bien digo porque está la cuenta secundaria no es la principal hacia acá también en la captura tenemos la captura que pues bueno que ya sabemos que nos aumenta un 20 por ciento de daño la habilidad bien cambiando de tema ya que sabemos esto cómo podemos obtener la nueva arma de in a suma de la suma de fontaine bien el arma de fontaine la nueva chicos nos va a estar dando un aproximadamente un 18 por ciento de probabilidad y nos va a estar dando perder son esa probabilidad va a ser aumentada en la habilidad y además de eso nos va a dar hasta un máximo con refinamiento 5 de 32 por ciento de aumento de recarga más el 45 por ciento que ya tiene de base vale obviamente ese 32 solamente va a durar el aumento por 5 segundos que es un chingo de tiempo vale y esta arma va a servir para muchos personajes bien esta arma va a ser un arma para personajes de espada corta vale de espada corta cuáles son todos estos personajes de espada corta bueno por aquí os voy a hacer una pequeña separación tenemos aquí los de perdón manobra espada ligera espada corta son todos estos que están aquí pero si queremos ver porque aquí seguramente me falta alguno que se me está yendo por ahí vale vamos a buscarlo aquí en este lugar no están las espadas ligeras todos estos que están aquí bien la nueva arma va a ser un arma que como ya dije se va a obtener o lo digo de una vez se va a obtener pescando pues básicamente los pescados de fontaine cuáles van a ser esos pescados bueno aún todavía no lo sabemos pero tenemos por ahí alguna idea de qué pescados van a ser yo creo que la zona fácilmente de encontrar esto va a ser utilizando el mapa de la región cuando no los pongan y no los actualicen donde vamos a conseguir ese mapa pues bueno vamos a venir rápidamente aquí a a nuestro google vamos a buscar el mapa oficial de genshin vale vamos a venir a esta parte de aquí en este caso yo tengo el espejismo activado vale donde precisamente vamos a poder obtener la ubicación donde vamos a sacar los peces que nos pida esta arma bueno mientras carga os explico de qué estoy hablando bien para ya irnos en función de a quién le serviría esta arma bien una vez que ya sabemos esto aquí nos va a pedir por ejemplo para cambiar esa arma nueva vale son los pescados estos que están aquí vale obviamente estos pescados son para esta arma y los que vengan en fontaine van a ser para precisamente en la otra arma y obviamente van a ser distintos a esto vale como podemos ver aquí nos pide una cantidad para obtener el arma la primera vez y obviamente también nos va a pedir para sacar las mejoras de esta arma que obviamente van a ser las de la otra no las voy a poner el arma aquí no porque no pueda sino porque bueno no quiero hacerlo realmente vale porque me puedo meter en un problema de chiamete un problema con la portada pero bueno ahí está bien volviendo a lo anterior cómo puedo buscar en el mapa de genshin cuando sea cuando salga a la región de fontaine pues básicamente donde salen esos llamémoslo esos pescados que voy a necesitar bien como pueden ver en este mapa podemos ver las todas las regiones desde sumero hasta monster y obviamente va a salir fontaine en este ejemplo vamos a usar el de monster vale donde podemos ver todo lo del mapa vale podemos seleccionar que otras cosas que esto igual les puede servir para muchas otras cosas inclusive para buscar tesoros pero no lo vamos a hacer el día de hoy para buscar tesoros si no vamos a ir hasta la parte de aquí abajo donde dice pesca vale y aquí vamos a seleccionar todos los pescados que vengan de esa región vale donde estemos ubicados y vamos a poder encontrar todos los estanques donde vamos a poder pescar y obtener esos pescados recordando también que los pescados tienen variación de día algunos van a salir más bien el estanque se puede pescar dos veces al día es decir cuando nosotros movemos el reloj hito vale este reloj hito de aquí nosotros podemos obtener tanto de las 5 de la mañana hasta las 18 horas o las 6 de la tarde vamos a poder obtener entre comillas todos los pescados del día posterior a ello a partir de las 18 hasta nuevamente las 5 de la noche cuando esté oscuro vamos a poder obtener y otra vez la segunda parte de ese estanque esto que quiere decir que cuando nosotros vayamos a una zona donde se pueda pescar nosotros vamos a tirar nuestra cañita y vamos a poder obtener pues básicamente los peces que sean necesarios recordando también que no van a salir muchos peces de pues básicamente esa arma como podemos sacar el arma el primer día porque probablemente alguno usted se está preguntando yo quiero esa arma el primer día bien si tienen algunos amigos conocidos o les gusta invadir mundos para robarse peces para pobres inocentes que no todavía no hayan llegado a fontaine y les permitan que ustedes puedan robarse esos peces pues bueno recordemos que tenemos que tener también por ahí algunas cañitas especiales las cuales pues bueno permiten que usted saque si usted hizo el evento de una suma donde nos daban una caña especial vale que se me recuerdo bueno no lo tengo aquí pero la tenía o la tengo en la cuenta principal pues bueno esa caña nos va a permitir sacar pescados en todo lo que esté iban pero de todos modos recordando si usted no tiene esa caña no se preocupe también va a poder usar una caña que va a salir en función de la región la cual pues te va a permitir sacar peces más rápido de esa región vale que en este caso estaríamos hablando de fontaine bien dicho lo anterior cómo puedo conseguir esa caña de la misma manera que se consigue el arma yo recomiendo conseguir primera en este caso yo no la canje porque yo pues básicamente no la necesitaba e inclusive tampoco es que sea necesaria como tal la cañita aquí la podemos conseguir nos pide tantos peces que obviamente estos son de la región los conseguimos y obviamente lo cambiamos y esto va a ser que podamos mantener la zona de pescar con una tensión mucho más más estable y que los peces pues no se nos escape a qué me refiero con esto volvamos a esta zona de aquí y digo rápidamente porque ya se me está acabando el tiempo vamos a tomar pues básicamente con esa caña nos vamos a acercar le vamos a dar aquí a pescar uy pendejo me caí bruto animal pasa nada volvemos a subir le damos pescar y aquí vamos a poder seleccionar el cebo también esto hay que tener cuidado que si tenemos suficiente cebo pues vamos a poder pescar algunos pescados en específico que vayan con esa con esa arma bien una vez que yo ya tenga ya esto seleccionado pues simplemente doy aquí esperamos que el animalito se acerque y obviamente va a hacer fuerza si no os gusta lo que les tiraste pues bueno no lo van a recoger por eso tienes que saber a cuál corresponde cada cual y o ir probando hasta que toques por ejemplo ese rojito si le ha gustado la el cebo que le tirado y alguna vez que lo agarre pues bueno cuando empecemos a luchar que es esta parte esta barra se va a ser un poquito más grande con el arma originaria de la región con lo cual pues bueno van a tener veces mucho más rápido recomiendo sacar la bla digo la pesca de esa región sí y no sí obviamente le quiere usted por colección y sí y no si tiene el arma que nos dieron por evento hace mucho tiempo aquí en el suma que era una caña de pescar muy especial que permitía sacar en todos los estanques probablemente también por ahí veamos que salga algún personaje que permita que usted pueda capturar peces mucho más rápido en este caso toma solamente funciona en la región de inazuma por lo cual pues bueno no funciona en otras regiones yo pensaba que sí pero bueno me puse a investigar y al final toma pues no terminó resultando funcionando en todos lados y hasta ahorita no han sacado otro personaje que pesque en otras regiones salvo en este caso creo que toma es el único que pesca básicamente vale pero solamente ni la suma así que me imagino que en algún futuro sacarán para alguna otra región y bueno hasta ahí la parte informativa de cómo obtener lo que es la arma ya aprendimos cómo ir a buscarla obviamente hay que buscar el personaje donde vayamos a nosotros buscar captura por ejemplo aquí punto de pesca vale o debería venir por aquí algún personaje algún marcado que no recuerda ahorita donde pues básicamente usted va a buscar el personaje donde usted vaya a pescar por aquí debe venir marcado no lo recuerda exactamente como viene pero no se preocupen que el día de mañana cuando ya aparezca la región pues yo voy a ir al lugar voy a tomarle fotos y hacerle vídeo de cómo obtener las llamas específicamente el arma ahorita solamente es como un para que usted se vaya listando y sepa lo que va a necesitar para esa nueva arma ahora bien una vez que ya aprendimos esto ya sabemos que el arma se va a tener una manera de que acepta para no seguir tardando voy a robar los unos tres minutos más pero antes de que vayamos a hablar sobre el arma en específico los personajes que vale la pena porque si es un arma que vale la pena ya se los digo de antes os quiero comentar rápidamente que iniciando la 4.0 vamos a estar sorteando cuatro bendiciones dos dadas por mi amigo yuki dos dadas por mí y que espero que bueno aquellos que estén suscritos al canal de twitch pues puedan participar de ella y aquellos que estén o recientemente se han suscrito en youtube de manera gratis vamos a sortear por ahí probablemente una extra para aquellos que se suscriban antes de la 4.0 y obviamente dejen por ahí escrito en el mensaje cristóbal suscríbeme al al corteo de la bendición vale porque mi amigo cristóbal que obviamente está aquí escuchando este audio que estoy grabando o bueno él va a hacer un iba a levantar una lista de aquellos que ponen ese ese comentario para que pues bueno entre en un sorteo especial de obviamente y que sean nuevos y no se hayan suscrito mucho tiempo atrás sino que sean recientemente suscríbete obviamente si usted se le suscribió y se vuelve a suscribir ya le toma una fecha anterior con lo cual no lo haga bien y solamente va a perder tiempo no 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 va a tener no lo va a mantener su tiempo de de cómo se llama antigüedad en mi canal así que una por ahí esa parte vámonos ahora hacia el arma y hablemos algo que pues no termine de hablar al principio del vídeo bien hablemos de los personajes que realmente pueden sacarle el provecho a esta arma que va a ser nueva y va a ser de la pesca bien por lo pronto los dps yo os recomiendo que no os anime muchísimo porque realmente es un arma que no es para ellos porque ellos están orientados a hacer mucho daño y realmente no va a funcionar así que por ahí por ejemplo al gaisen camisato ayaka camisato ayato jim y creo que que king son personajes que se van a despreciar o al menos yo lo desprecio de esta arma porque realmente ellos van mejor con un arma de probabilidad con un arma de daño crítico y realmente no van a sacarle porque realmente van a estar demasiado tiempo en el campo y pues bueno no es que no puedan llevarla no es que no puedan usarla pero pues sí que hay mejores armas que le van a sacar más provecho al daño que ellos ejercen ahora sí personajes que yo considero que pueden sacarle provecho a esta arma son aquellos que por ejemplo no puedan usar o de alguna manera se vean limitados al usar la espada del sacrificio por ejemplo así yo considero que es una espada está del sacrificio le viene muy bien no pierde daño realmente sin que así que le va a funcionar bien todos aquellos que le funcionen muy bien la espada de sacrificio la seguirán usando y no tendrán ningún problema pero por ejemplo casos específicos repito y me voy a regresar tantito a esta parte de los personajes personajes como por ejemplo en el caso de kirara que bueno no se le permite usar no es que no se le permita sino que por ejemplo en caso de kirara es un personaje de cuatro estrellas de esta kirara a ver si lo encuentro por aquí ya me perdió ya que por ejemplo es un personaje que tiene a lo mejor un cooldown bajito vale de su habilidad pues no se ve la necesidad de usar esa arma porque pues bueno en la rotación regrese y cuando vuelve regresa ya tiene activada otra vez sus garritas entonces lo que hacemos con ella es buscar pues básicamente yo aquí te la tengo con una espada de sacrificio pero realmente no debería ir con esa arma debería ir con alguna de dentro con un de dentro con alguna de maestría que le iría mejor pero bueno si ya tenemos suficiente maestría en el set que usualmente es donde se pone más maestría por las piezas que no me voy a poner a explicar esto pues bueno podemos optar por esta nueva arma la cual pues bueno te va a dar casi un 100% de recarga de energía más de lo normal que ya lleva el personaje prácticamente con una sola arma ya cumple toda la recarga energía que necesita un personaje de nivel 80 de recarga con lo cual pues bueno ya estarías activando la recarga suficiente para que con un solo a una sola habilidad de maestría ya además del casi 18 18 por ciento de probabilidad que te va a dar solamente en habilidad algo similar a lo que hace una gira con su habilidad aparte de eso te va a dar un 32 por ciento de recarga más un 45 no es un 100 por ciento exacto pero ya estamos hablando de un 180 por ciento más lo que le ponga en algunos artefactos a la sal que te salga llegas casi a los 200 de recarga o más dependiendo el personaje inclusive algunos personajes probablemente lleguen a 250 200 y tanto y le vendrá muy bien ese acabado bien fuera de girar a que lo tomamos como un ejemplo base y otros personajes podrían sacarle provecho a este espada la suga podría ser uno de ellos si no tienes acceso al arma de la forja porque no la ha sacado porque eres nuevo por lo que tú quieras puede ser una opción aunque siento que la forja sigue siendo mejor por la maestría vale de ahí que otros personajes podrían usar esta arma de ahí tenemos por ejemplo el caso que me llama mucho también la atención que es un caso también bastante sonadito el caso de por ejemplo el personaje laila porque la y la bien recordemos que la y la es un personaje que realmente no hace daño a través de su habilidad sino simplemente pone un escudo el cual va a hacer daño si en la habilidad pero no lo va a hacer por golpe es decir por activación de la vida sino por la constancia de la habilidad con lo cual se va a ver más beneficiada por esa recarga que por simplemente haber usado la habilidad aún así su habilidades de 40 sub ultimate perdón con lo cual pues bueno tampoco es que pida mucha recarga pero ya con esa arma va suficientemente bien como para que le haga falta recarga de energía bien es una opción que podría funcionar bastante bien repito esto no quiere decir que personajes como sin que uno puedan llevar esta arma al contrario si usted no tiene el espacio sacrificio también le viene muy bien pero son casos muy específicos bien para no alargar más el vídeo chicos y esto ya usted me lo puede preguntar ahí en los comentarios los día algunos ejemplos para no alargar el vídeo porque si se me está alargando bastante pues no voy a dar realmente los personajes que considero a mí pesar que vale la pena llevar y podrían llegar a funcionar en un futuro hasta que esté el arma no les puede decir 100% que es seguro como tal tendremos por ahí por ejemplo el humillales y el caso de la ila el caso de ni low si no tienes algún arma de maestría podría llegar a funcionar bien la recarga el caso de cookie que básicamente es lo mismo activa su habilidad y no no es que pegue al inicio sino va pegando constantemente le podría funcionar bien esa recarga si es que tú quieres sacar el ultimate bastante no es lo más apropiado pero bueno ahí está casuco podría ser una opción albedo consigo que es una opción que a lo mejor funcione mucho mejor para precisamente esta arma tenemos por allá a bn que considero que bn también es una buena opción y esto debido a que venden siempre está pegando y pegando y pegando y pegando y siempre requerimos tener el último y de activado con lo cual su cooldown de habilidades muy bajito con lo cual no necesita estar usando una espada de sacrificio sino podrías ponerle esta arma bien también que a ella podría ser una opción recuerden que ella también tiene por ahí el golpe de escarcha lo tiene con una tiempo de espera de 6 segundos similar al de bn con lo cual pues bueno va a estar pegando dos veces como si tuviera la espada de sacrificio inclusive un poquito mejor además de la prueba que te va a dar en la habilidad también te va a dar recarga a casi el doble de lo que tienes que en el caso normal sería el 100% recuerden que esto solamente es un análisis mío no quiere decir que tenga el 100% de la razón puede que yo me equivoque y lo corregiremos con el tiempo cuando salga el arma esto solamente un vídeo previo y espero haya servido esta información y os tengan una idea de cómo conseguir el arma como armarla en el caso de sacarle el rango 5 y para qué personajes más o menos tengo una idea que puedan funcionar además de esto no olvidéis que los personajes de fontaine son los que mayormente probablemente se lleguen a beneficiar de esta arma por ser un arma de esa región así que nada chicos os pido nada más un poquito de disculpas por los 20 casi 20 minutos que me lleve hablando y os doy gracias por haber llegado los que llegaron hasta aquí y nos estaríamos viendo en el próximo vídeo venga bye